Saludos a la gente que ha venido de Guaraje, de Estadilla, de Rima Para los dos amantes Esa canción se llama El Derecho de Mil Pires ¡Habien! ¡Los dos monotes! ¡Unango se encuentra haciendo control! Un sábito, alquimbo, recuerdo el bambino ¡Y lo ponen trabajo! ¡Por fin de vez, vamos! ¡Algo se está en la cana, los bravos! ¡Los dos, llenos de árbol! ¡Como lo que yo no digo, yo te dicen! ¡Como lo que yo no digo, tú te dicen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!